Todo preparado para ver este espectacular desafío de ganadería Increíble hasta donde llega la cola Salmonera deja claro que no perdona ni una ¡Qué salto de bailarina! Evitó el golpe en el último instante ¡Madre mía, cómo se lanza Morena! ¡Menudo animal hemos descubierto esta tarde! Salmonera, ganadería de la Paloma Ahí tenemos a la banca de nombre de Salmonera Ganadería de la Paloma de Salón ¡Gracias por ver este cólido! ¡B alleviate la Čut kontra04! ¡Par ужас y bien podemos esperar! ¡B repayas! ¡Gracias por ver este trabajo! La nada. La nada. La veo pesada. La santa. Tracen d' follower. No puede meter la señal de movimiento. Lo doy a Platform. Tiene caído en la normalized durabilidad. . ¡Viva! 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 En el que queda... ¡Gracias! 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 Aplausos 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 38 ¡Gracias! 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 ¡Buenos, muy buenos! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! ¡Qué papeleta! ¡Un aplauso! ¡Buenos! ¡El apollo de invierno, Sermán! ¡También gustó! Tendremos que serán dos circunstancias en la calle. Ahora vamos a ver, Fernando, muy bien. ¡No, no puede ser, David! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! 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 ¡Bien, para mí! ¡No, no! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta ahí! ¡Bien Comen Ende! ¡Bien Comen Ende! ¡Aplausos! ¡Bien Comen Ende! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!